Personal de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron siete allanamientos en la antigua Guatemala y las zonas 14, 15 y 16 de la ciudad capital. Las autoridades daban seguimiento a las órdenes de detención de personas involucradas en un caso relacionado al delito de lavado de dinero y otros activos. Principalmente esperaban capturar a un médico norteamericano, presunto responsable de lavar 7.5 millones de dólares. Bueno, en relación a este caso, la Policía Nacional Civil hace el acompañamiento a los fiscales del Ministerio Público que han ingresado a distintos domicilios de la zona 14, de la zona 15, de la zona 16 y también en antigua Guatemala. Siete allanamientos en los cuales la Policía Nacional Civil brindió el acompañamiento a los fiscales del Ministerio Público en relación a un caso que se estaba investigando específicamente por parte de una fiscalía. Los investigadores no lograron capturas en estas siete diligencias, pero pudieron comprobar que el médico extranjero celebró las fiestas de fin de año en su residencia de Antigua, Guatemala. Consideran que el fin de semana viajó a los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!